Chile gana la Copa América por 4 a 1 en ronda de penales contra Argentina y se corona por primera vez en esta competencia tras un final de intensidad extrema. La Roja partió con la rémora de las tres amarillas para tres centrales chilenos, mientras que la Albiceleste, libre de amonestaciones, afrontó la segunda mitad sin el lesionado Di María, que tuvo que ser relevado por Ezequiel Labessi. Ni Leo Messi ni Arturo Vidal lograron liderar sus respectivas selecciones. En la segunda parte bajó el ritmo y Chile parecía mantener encerrada Argentina. De nada sirvió el peligroso avance de último momento de Messi. Tras pasar por Labessi y Pipa, el balón terminó en el lateral de la red y los dos equipos entraron extenuados en los 30 minutos de prórroga. Con un mascherano que al final del partido apenas podía andar, los argentinos parecían pedir los penales a gritos. Pero cuando el momento llegó, Higuaín lanzó la bola a las nubes, dando la ventaja a la Roja. Finalmente Alexis Sánchez definió el gol de la victoria, desatando el éxtasis del Estadio Nacional de Santiago de Chile. Chile alcanza así su sueño. La anfitriona de esta Copa América corona así a la que es considerada la mejor generación de su historia, dirigida desde diciembre por el argentino Jorge Sampaoli. ¡Gracias! ¡Gracias!